Me encuentro mal, vivo en un renglón Este olor ya no es normal, no tengo talento Tengo un don, el cual no aprovecho Muero en un bar de abuelos sin decir adiós Soporto un peso del que paso Sumo otro piso para pintar más alto No tengo un plan preciso, pero será exacto No sé lo que digo, si de lo que hablo Me voy a acostar entre fustas sucias Con restos de carne de furcias y pelos de rubia Tú mira mis pintas y piensa que convivir conmigo te angustia No hay excusa, me pesa la conciencia Me están hablando los cadáveres de la despensa Me evado de ellos entre mis letras Pero es que mis letras más muertes generan Barro, te estás quedando colgado Escucho este tema mientras me lo grabo Fumo un puro y me meto un lingotazo Es que por dentro somos demasiados Vuelvo en mí y sigo con este texto Muchas veces la mente se me va del cuerpo Yo venía a otra cosa y me encuentro haciendo esto Creo que he llegado tarde, soy yo en otro momento Todo lo que me rodea cambia el color Dame un poco más de cerveza que calme este ardor Discuto con mi cuerpo que está haciendo petróleo Petróleo no lo odio pero huele peor que yo Fanático del flow, me escucho Patadas en mi cara, pinzas en mis pezones Seis dedos amputados y aún así no desembucho Hijos de puta Y si quieres escupo, si quieres me callo y te sigo Yo practico los métodos conmigo Estoy seguro de que en un rato no estarás vivo Me exijo poco para todo lo que he conseguido No es nada para otros Tu secreto es un veneno en mi yo que está solo Asustado porque mi existir es muy poderoso Me supera tanto que cuelgo paralelo a un tronco No me soporto sereno Guerra en el mundo yo buscando dinero Ahorco a ese nacho por diosero Necesito ir en sándal para ser un caballero No hay fines ni memoria Solo estoy yo acompañado por la luz del alba Que entra por debajo de la puerta Duermo en el suelo desesperado buscando la calma No tengo por qué ser el guarro No tengo por qué comerme tanto el tarro Me largo, mis movimientos me están esquivando Arro, te estás quedando colgado Arro, 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 arro Arro, 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 arro Arro, 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 arro Arro, 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 arro Gracias.